Estás en el espacio digital que te dice la neta del espectáculo, la cultura, el cine y los eventos sociales de las ciudades de Tampico, Madero, Altamira y El Mundo. Los encargados de hablarte con la neta son Berenice Olivo, Rufi Aguilera y Alex García. Aquí te hablamos con la neta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en tu primer programa de internet donde te vamos a hablar con la neta, Reneta. Así que, pues bueno, en este primer programa saludar también a mi compañero Rufi Aguilera, que bueno, él es el que estará metido en el mundo del espectáculo, Rufi. ¿Los hablabas con la neta o no? Casi que no se me da. Yo con la neta voy a estar preguntándole a todos los artistas que me voy a estar topando cada que vengan aquí o incluso si viajo. Ya sabes que yo viajo mucho, baby. Sí, ah, ¿qué tal? Sin patrocinadores no me faltan. Ah, no es cierto. Pero bueno, la neta, la neta, ¿saben qué? Nos la vamos a pasar muy, muy padre aquí en este programa de internet hasta ver a través del canal de YouTube. Vamos a tener también muchas, muchas sorpresas para todos ustedes. Miren, vamos a tener la entrevista, vamos a tener invitados, vamos a estar en lo que es la agenda social. ¿Qué es la agenda social? Todo lo que tiene que ver con cultura, con espectáculos, conciertos, música. O sea, también lo que va a ser conciertos locales porque tenemos mucho talento aquí en Tampico y también los vamos a estar explotando. Una de las cosas que también queremos decirle, Bere, y es que la neta en Tampico hay mucho talento y bueno, vamos a estar aquí ofreciéndoles este espacio para todos ellos. Y quiero decirte una cosa, Bere, que en este programa que arrancamos y que les vamos a estar explicando el desarrollo del mismo, de qué se va a tratar, qué vamos a tener, qué otras secciones van a estar dentro de lo que es este programa, es de que, bueno, este mujerón me va a estar acompañando siempre. Y para que ella se vea muy bella, vamos a agradecer también a Carlos Celis, quien es uno de los patrocinadores que va a ser de este proyecto, el cual, bueno, pues él brindó todo su apoyo para que ella se viera guapísima. Con esta peluca falsa y la pestaña. No me la quites, ¿eh? Y bueno, yo, pues mire, cortecito. ¿Qué tal? Acá de este lado. Ah, ahora te gané yo, ¿eh? Te gané yo. Ahora, cortecillo y un poquillo para quitar la ojera. Ando un poco prietito, si usted lo puede ver, porque me fui a la playa, ya sabe, bronceadillo. Pero bueno, eso más adelante se quita con el Photoshop. Y también decir, bueno, si quieres verte, verte guapo también, porque déjeme decirte que humana para él y para ella. Está presente con nosotros en cuanto vea nada más el vestuario. No, déjeme parme. Y a ver, venga, venga, venga. ¿Qué tal? Y déjeme decirte que cuenta con vales de promotoras para todo el público. Y bueno, que no te inserte, no tengo el efectivo. Pues bueno, le mencharco con el vale y vea nada más. Vuelta, 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 vuelta. Estoy disponible para las expo, ¿eh? Cuando quieran, feíto, pero con carisma, que no se me vea el truco. Que traigo acá atrás. Y re bien. Así que. Los cojines colgando ahí en el... Sí. Oye, ahora sí que la ropa humana para él y para ella, ay, está abierto de lunes a domingo. Ay, pum. Sí, fe. No, te voy a agarrar de bastón. Véngase para acá. Oiga, no, pues vamos a estar nosotros. Mejor trépate aquí de Rufino de Minos. Ve, espérate. Ve de Olivo y Rufino Aguilera. En internetas. Porque te vamos a hablar con la... Con la neta. Neta. Vamos a un corte y regresamos ahorita. Y vamos a estar platicando de lo que es todo, todo lo que vamos a tener con ustedes. Los invitados que vamos a estar trayendo de lujo. Mire, vamos a tener desde niños hasta el abuelito. Y por qué no, gente de la política, gente de la cultura, invitados especiales. ¿Y me van a hablar con la neta? Acá del deportista, vamos también a tener deportistas. Vamos a estar diciéndoles a todos la neta. Y aquí les vamos a sacar también a ellos, pues eso, la neta. Claro Rufi, continuamos hablando con la neta después del corte. En un momento, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!